Um béxtito El sistema de corte mina me veneno no entiendo a ser mi mente corta ver si novelas jugando con la muerte del gato Oooh político- raza Abuso de poder como me delro sin problemas en el millenbes en el de trees no me detengo el tradición de laagrichia son puros malvados nos tienen chequeados son bien desgraciao Enciende la llama, revive el juego con mucha pasion disfruta del gato, que no se despe Trail Disfruta del ghetto, que no se du accuman y presta atencion Un chico sea su mente con mucho presion Y ahora llegó Figueroa, ahora la ñora te sapea, eso no importa Señora que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Y ahora llegó Figueroa, ahora la ñora te sapea, eso no importa Señora yo no sé lo que le pasó, si no lo sintió Porque no tiene cince, no se arrebató Y ahora llegó Figueroa, ahora que la hierba que lo prenda Tú llores mi señora y la crew prende el film y lo prende Ahora y la crew prende el film y lo prende Y ahora Figueroa, ahora que lo mueva la señora Y Figueroa, ahora que lo mueva la señora Con follow me, no me digas que no, my baby Con follow me, dame un poco de tus besos, lady Con follow me, no me digas que no, my baby Con follow me, dame un poco de tus besos, lady Tú, puna ni, tienes doce pulgadas, mujer Tu movimiento de cadera, no tiene comparación a cualquiera lo desespera Tu falla, ella me arrebata y quiero ser humana Pero ella es difícil, no me mira nada Fumando yo en mi cine, se puede imaginarla I say boom, falla, ella me arrebata y quiero ser humana Pero ella es difícil, no me mira nada Fumando yo en mi cine, se puede imaginarla Fuego, fuego, yo te traigo fuego Fuego, con delirica champiuna pa' que bailes cabrón Fuego, fuego, yo te traigo fuego Con delirica champiuna pa' que bailes cabrón Comienza la acción, ya estamos en on Y mira que number one llega y te quedas en shock No entiendes la razón porque la muerte llegó Pues aquí la hora te llegó Mira que ya firme tu sentencia No tengo cremencia Crema me lo haces para toda la audiencia Dedicado para la gente de calle Dedicado para la gente de calle Para todo loco que fuma sin semila Vasileo con rojo por toda la avenida Y la policía pues no hace nada Me pide papel y luego coge y se va Fuego, fuego, yo te traigo fuego Fuego, fuego, yo te traigo fuego Con delirica champiuna pa' que bailes cabrón Fuego, fuego, yo te traigo fuego Con delirica champiuna pa' que bailes cabrón Fuego, fuego, yo te traigo fuego